Hemos ya aprobado el calendario de primarias de las 12 comunidades autónomas, donde va a haber elecciones autonómicas en mayo, y de tantos otros municipios. Estamos justamente ahora actualizando el censo para ajustar estas primarias a los nuevos estatutos y ya les anunciamos que antes del 28 de febrero todos los municipios y esas 12 comunidades autónomas tendrán ya listas sus primarias terminadas y las listas municipales también estarán listas, presentadas y lanzadas. Respecto a las numerosas reuniones que hemos mantenido con los distintos grupos parlamentarios, ha sido una semana muy intensa, mucha reunión, mucha llamada, comunicar que solo hemos recibido buenas ideas, buenas propuestas y, sobre todo, mucha ilusión de relanzar el partido. La verdad es que todas estas reuniones nos han dado mucha energía para, en la permanente de hoy, hacer un trabajo en profundidad de todas las nuevas medidas y estructura que este partido va a poner en marcha. Respecto al grupo parlamentario del Congreso de los Diputados, anunciarle que se mantendrá la estructura como está de momento. También anunciarles que hay una gran predisposición de todos los compañeros para seguir siendo el mejor grupo parlamentario que hoy en día tiene el Congreso de los Diputados y que es la verdadera oposición del Gobierno Sánchez. También anunciarles un cambio orgánico. Hoy hemos nombrado a Guillermo Díaz, que es nuestro miembro de la permanente, que es parte de ese grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, el coordinador y el enlace entre la permanente y el Congreso. Por lo tanto, será una persona en la que recaerá muchísima de la responsabilidad futura en el Congreso de los Diputados y, sobre todo, será la persona que traslade de ida y de vuelta las decisiones de esta permanente a nuestro grupo parlamentario en el Congreso. Gracias por ver el video.